La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro AMEC retiró a la empresa Móvil Crubus 761 concesiones para la prestación del servicio del transporte público en su modalidad de colectivo para la zona metropolitana de Querétaro, que podrán ser reasignadas y explotadas por nuevos concesionarios que deseen brindar el servicio del transporte público. Por parte de la AMEC se destacó que esta medida no afectará a las y los usuarios, pues se mantendrá la prestación del servicio. Se puntualizó que durante la actual administración se han tomado diversas decisiones para concretar un nuevo modelo de transporte, donde la exigencia a los concesionarios será mayor para garantizar un servicio de calidad. En este sentido, se comentó que si bien la empresa Móvil Crubus mantendrá los derechos de 733 concesiones con las que continuará brindando el servicio, estas serán sometidas a diversas revisiones físico-mecánicas y jurídicas y se podrán tomar medidas extraordinarias en caso de cualquier incumplimiento. Por otro lado, las 761 concesiones retiradas podrán ser asignadas a nuevos concesionarios que cumplan con el compromiso de brindar la prestación del servicio de transporte público colectivo bajo los criterios de calidad y cumpliendo los planes operativos que les asignen. Recordar que como parte de la puesta en marcha del nuevo modelo del transporte, se consolidó el Fideicomiso de Movilidad del Estado de Querétaro, instrumento jurídico que permite la adhesión de nuevos interesados en la prestación del servicio. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.